Buenos días mis amores, como están? Espero que todos se encuentren muy bien y en salud que es lo más importante porque lo demás viene solo Mis amores, hoy es lunes 13 de marzo, es un día muy especial para mí porque, les cuento Hace algunos días atrás estuve haciendo una promesa, promesa fuerte de esas de las que te arrodillas y dices Oye coño yo lo prometo que mira eso no se va a romper porque, y hice la promesa talmente fuerte que yo sé que no la puedo romper Así me esté muriendo, bueno muriéndome no, pero bueno, no la puedo romper Hoy día lunes 13 de marzo empiezo mi ayuno intermitente y empiezo a caminar, ya estoy lista para irme a caminar Puede estar caminando por una hora, una hora y media, lo que pueda caminar sin tanto apuro porque bueno hoy es el primer día Porque mis amores, tengo peso 92.3 kilos, ya me tiré la foto demasiado y en otras ocasiones yo he pesado así Y he llegado hasta 70 kilos, hasta 78 kilos mis amores, así que yo sé que puedo bajar si hago una cosa con responsabilidad Hoy se comienza a caminar, no prometo ir a caminar todos los días porque Raidel, en los días que descanse voy a probar a ir a caminar Y los que no, bueno me pondría a hacer ejercicio aquí en la casa Pero, quiero, la meta mía son 70 kilos hasta el mes de junio Así que yo voy a tratar de hacerlo así, sé que es algo que va a ser muy duro, sé que ahora estoy muy emocionada porque es el primer día Yo sé todas esas cosas porque ya he pasado por esto, pero con constancia y con responsabilidad lo puedo lograr Sí, porque ahora viene el verano mis amores, empiezan los vestiditos lindos, empiezan las canillas afuera Empiezan los vestiditos, los pulovitos apretados, las blusitas lindas, los bracitos afuera Y de verdad que no quiero verme gorda, o sea, no, tampoco quiero llegar a 60 kilos Pero si bajo 10 kilos, 15 kilos no me va a venir mal mis amores Así que nada, ya yo estoy lista, quería saludarlo, quería darle los buenos días Aquí está Raidel, Raidel saluda Mi mamá también está aquí, se va hoy porque llegó ayer Buenos días mis amores, buenos días, buenos días, buenos días ¿Me vas a apoyar? Seguro, 100% Sé que 100% Me tiene que apoyar Entonces, bueno, nada, aquí en la casa ahora mismo no tengo absolutamente nada para comer de ayuno ni nada Quiero hacer el ayuno 18-6 No voy a hacer 16-8, voy a hacer 18-6, lo voy a hacer al revés Y nada, tengo que comprar algunas verduras, algunas ensaladitas y esas cosas Pero bueno, de eso no nos ocupamos después Así que nada, me voy a caminar, son las 8 en punto de la mañana Nos vemos después, les grabaré mientras voy a mi caminata Bueno mis amores, aquí comenzamos Esto es una pista súper grande En pasado se lo he enseñado otras veces Allí se parquean los carros Allá adelante Y se camina toda la pista La pista es súper larga Hoy comienza el día Hoy comienza la vuelta Y vamos a ver si puedo hacerlo todos los días Cuando Raider esté trabajando voy a tratar de hacerlo con turnas A lo mejor no venga hasta aquí Pero salga con el coche directamente desde la casa Ahora están haciendo días muy bonitos No hace mucho frío De hecho así estoy súper que bien Ven el sol que hace a plena 8 de la mañana Así que más o menos a esta hora podría ir con turnas A darme mis vueltecitas Así que bueno Ya les iré mostrando las calles que voy cogiendo Y acción So cliché I see the sparks you throw my way I know your name is written on everyone's mind Your whole show is captivating me But don't think that I can see right through that disguise But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes But when you got But when you got Well, my friends Llegando a la casa Me acabo de preparar mi ensalada Aquí tiene pimiento Tiene pepino Tiene lechuga Y tiene también pedacitos de pollo Asado Ahora le voy a echar el condimento Ya le eché un poquito de aceite de oliva Y me lo voy a estar comiendo también Con esta cotoletica Que me estuve haciendo Que no tiene nada de grasita Y bueno Eso va a ser el almuerzo Más de lo más Dios mío Estoy echando ¡Gracias! 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 Y lo veo muy llamativo y pues entonces voy a ponerle apartado nada más en el dedito que está al lado del pequeñito Por aquí tengo brillo liso porque me gusta echarlo encima, aunque tengo brillo gel también Pero bueno, para no estar metiendo las manitos en la lámpara ni nada porque no tengo mucho tiempo, me gusta echarme este Esto es un desengrasante que tengo para echarlo encima de la uña una vez que la pegue Para que la goma no la haga ver fea, o sea, no se pegue la goma Por aquí tengo las tres gomas de pegar que uso Ustedes saben que las hay en blanca también, pero a mí me gusta más en roja, la siento más fuerte Esta la he probado varias veces, pero esta la siento más fuerte Los disquitos de cotón, o sea, los discos de algodón para estar echándome lo que es el desengrasante Y por aquí tengo también la acetona, que en este caso no la voy a estar usando porque en realidad no me sirve, pero bueno, la tengo aquí Yo con la acetona me quito mis uñitas y yo quiero mostrarles que a mí no me hace absolutamente nada ponerme las uñas Sí, puede ser que tengo una un poquito más arrancadita alante o como esta chiquitica que me la estuve quitando con los dientes Y pues me levanté un poquitico el pellejito, pero mis uñas no están para nada deterioradas Estos punticos que ustedes ven aquí ya lo tenía yo hace días en las uñas, o sea, desde que me puse esta ya tenía ya esos punticos Y yo rápido me echo este producto, mírenlo aquí, yo rápido me echo este producto para que no me cree ningún tipo de hongo Ni nada de eso en las uñas, yo me lo echo antes de ponerme las uñas Y también cuando me las quito me lo echo y dejo refrescar las uñas al menos por unas horas Así que bueno, porque claramente estas uñas no son de gel, son uñas que se pegan y yo tengo las manos siempre en agua y se filtra el agua Entonces sí, es imposible que mis uñas estén perfectamente perfectas porque claramente también están un poco, no están simétricas O sea, no están bien, están como jorobaditas con lomitas y eso porque claramente al estar apretando estas uñas para que pegue bien La tuya debajo se pone sensible, entonces bueno, nadie que se ponga este tipo de uñas así con goma va a tener las uñas perfectas Eso es mentira, porque la goma tiende también a, por más buena que sea, tiende también a joderte por modo de decir un poquito tu uña abajo No es como el gel que tú nada más te la pegas una sola vez y ya después es rellenar, rellenar, rellenar No, estas te las pegas y te las quitas, te las pega y te las quita Y a veces te las quitas con los dientes o a veces se te joroba y como quiera que sea, al estar pegada y levantarse se te arranca un pedacito Entonces nadie que se ponga este tipo de uñas con goma las va a tener perfectas Pero creo que para mí, que yo me las pongo continuamente y ustedes lo saben, las tengo bastante sanas Así que bueno, dicho esto, nada, voy a estar poniéndome estas uñitas que ustedes ven aquí Les voy a estar mostrando cómo es que me pongo la primera y la segunda Y ya luego entonces les enseño ya el final Y sí, porque a mí me gusta echar la goma tanto en mi uña Me gusta echar la goma tanto en mi uña como en la uña postiza Yo les voy a estar mostrando ahora, pero bueno, quería enseñarles para que ustedes vieran Simplemente me corro un poco la cutícula hacia atrás Ok, una vez que me la he echado hacia detrás, ahora me echo lo que es el antihongo que uso Solo que lo he hecho en la cutícula, o sea, en la partecita de arriba ¡Gracias! 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 Bueno, mis amores, he terminado las uñitas, me quiero dar un baño, me quiero lavar la cabeza, porque como bien saben hoy fui a caminar, pero quería enseñarles las uñitas como me quedaron. Más o menos les enseñé ahí un poquitico Cómo es que yo me las pongo Miren qué cosas más lindas Espérense que enfoque esto porque si no Miren Miren qué cosas más bonitas Parecen mías Yo como les dije primeramente me quito la cutícula Bien Luego las busco La que va en cada uña La pego Y me quito todo el exceso De goma que ustedes saben Que se queda a veces blanco Con lo que es este producto Que yo lo compré En Tigotá que miren ya tengo que volvérmelo A comprar porque es un desengrasante O sea te quita todo lo blanco que te pueda dejar La goma Miren yo me lo pongo de una manera A veces me quedan burbujitas de aire Pero otras veces hago el posible Porque no yo me echo la goma Tanto en mi uña como en la uña Postiza y me pego la uña De me la pego de arriba Hacia abajo para que corra toda la goma Cuando se echan el brillo En el negro En estos países que hacen mucha humedad Tiende a ponerse como opaco Ustedes basta que cojan la acetona Meten el dedito así Y el airecito de lo que es la acetona Hace que se te ponga nuevamente La uña brillosa Yo me estuve dando ahí Capas de brillo Ustedes vieron Miren que cosas más bonitas Como les digo A mi las uñas No se me caen Mis amores Yo les digo Que desde que yo encontré Esta goma Desde que yo encontré En el Tigota Esta goma Mis amores De la marca Kiss Miren Yo Vaya No les recomiendo más ninguna Nada más que esta La hay como les digo En blanca Pero a mi las rojas Me gusta más Porque la blanca La he probado Y no pega mucho Ya estas uñas Vienen con su gomita Pero nada que ver Con nada que ver Esta es la tipa Ya les digo A mi las uñas No se me caen Para nada Se me puede partir Y estas no se parten Para nada Tampoco ustedes ven Que yo hago Absolutamente Todo dentro De la casa Yo no es que ando Como la fina No, no Yo hago absolutamente Todo Siempre tengo Las manos metidas En agua Y debo decir Que a mi nunca Se me ha caído O me la levanto yo Porque ya Se me partió Un ejemplo O si no Me las quito Como esta vez Porque acuérdense Que no son mías Entonces la cutícula Tiende a crecer La uña tiende a bajar Y se empieza a ver Ya el filo de la uña De arribita Despegado de la cutícula Entonces se da cuenta Uno que son uñas postizas Entonces pero máximo Me van durando Una semana Dos semanitas Dependiendo del crecimiento De la uña Estas me encantaron Están súper que bonitas Como uñas Brillan muchísimo Miren De verdad que están Muy bonitas Y bueno Nada Ahí les dejé el tutorial Espero de verdad Que les guste Yo me las pongo así Solita En casa Como vieron Mis uñas abajo No están maltratadas De un 100% Estarán maltratadas Un 90% O un 85% Porque claramente Como les digo Cuando nos ponemos Las uñas de gel Se pega la uña Una sola vez Ya después Relleno, relleno, relleno Relleno, relleno Nos podemos meter Un año rellenando Sin el banco Con estas uñas Si Estas uñas Se pegan Y se despegan Se pegan Y se despegan Entonces Por más que queramos La uña de nosotros Debajo Se pone sensible Tal vez se puede maltratar Un poquitico A esta uña Se le filtra el agua Porque claramente Está pegada con goma Y una mujer Que tenga las manos Siempre metida en agua Se le filtra el agua Y puede que la uñita Tuya debajo Se crea un pequeño Como si fuera Honguito O moho Y yo siempre Por eso me compré Esto Porque siempre Me lo estoy echando Siempre Antes de ponérmela Y cuando me las quito También Por ejemplo Yo me quité aquellas Últimas que me puse Y Estas de aquí Que fueron las últimas Que me puse Me las quité Y me dejé Refrescar mis uñas Por un día entero El día después Fue que me la Que me puse esta Que es el día de hoy Pero si Miren Bellas Espero de verdad Que les haya gustado No tengan miedo De ponerse estas uñitas No se caen A mi no se me caen Para nada No se caen Así que Pueden estar tranquilos Si se la van a tener Que cambiar De vez en cuando Pero no se caen Para nada Para nada Yo hago de todo Les mando un besito Y nos vemos En el próximo de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!